Dime, dime, dime. Está bien. Viste la goma ahí jipeta, ahí queda así. Pero no me despegue esto. Pero no, míralo ahí, está despegado de adelante. No, no, está pegado atrás. Está pegado atrás ahí, míralo ahí. No, pero pégalo. Está pegado ahí, verdad. Cheque ahora, cheque ahora si chocas. No es así como tú me la estás poniendo. Tú no muevas la goma, amigo. Pero tú no estás viendo la foto. El espacio de la goma está despegado. Así que está, amigo. De adelante, está un chingo despegado y ni siquiera el tipo pasa. Damián, ni siquiera el tipo pasa. Es ahí, mira, mira, mira. El cargador te hace el mismo ejemplo de la goma. El mismo ejemplo está cerca de la goma. Damián, espérate, espérate. Pero espérate. Ven, ok, mira, míralo ahí otra vez, mira. La pared está ahí pegada, ¿verdad? Está ahí pegada con la goma. ¡Ay, pero que está pegada! Déjame la gomita, mira ahí donde está la gomita, ahí de la jipeta, la respuesta, mira ahí. Chequea, chequea, chequea. Tú te pagas ahí, como la gravedad va a bajar para allá, tú vas a decir, la pega ahí y la aceleras. Y cuando vas a solas, ya, convencido. ¿Tú estás loco, eh? ¿Tú no estás viendo a la distancia, mira? Tú pagas la jipeta, que te voy a hacer y ya. ¿Le digo al papi que me presta la jipeta para que la haga? No, está loco. ¿Y entonces? Ah, entonces, ¿tiene miedo? No, porque hay que pegarla. Damián, entonces, déjame que yo lo suba ahora, a ver, para que empiecen los comentarios. Mira, dímelo ahora de frente, ¿cómo es la vaina? Damián, wey, wey. Ay, no volví nada. Suelta en banda.